Hoy en el campus de la Fundación Ibercaja, los alumnos han salido al exterior. Son ingenieros agrónomos, agricultores, peritos. Su objetivo, aprender el manejo de drones para ser usados en el sector agrario. Y poder entonces detectar de manera temprana, por ejemplo, plagas, por ejemplo, problemas en la irrigación de los cultivos. Y todas estas cosas que antes no se podían detectar de manera temprana, justo con esas plataformas y con los sensores adecuados, se puede detectar y actuar de manera temprana. Aunque tiene mucho de física, de matemáticas, la idea es poder llevar los conceptos de tal manera que los puedas entender y aplicarlos. Tenemos ejemplos de personas que no saben absolutamente nada de esto. De lo que se trata es de coger las cosas que son del día a día y tratar de utilizar esas cosas como elementos de comparación para que puedan entender los conceptos y aplicarlos. Este modelo de drone ya la entendemos como una plataforma aérea, por la envergadura y por la principal característica de que con este equipo ya podemos levantar cierto peso. En una cámara muy pequeña, como puede ser una calidad excelente, como puede ser una GoPro, ya estamos hablando de 200 y pico gramos. Un sensor LIDAR o un sensor de fotogrametría para temas multiespectrales, estamos hablando que en condiciones hablamos de un kilo. Una cámara termográfica, pues las hay también en distintos rangos de peso, pero bueno, el medio kilo no te lo quita nadie. Antiguamente, este tipo de trabajos, en grandes extensiones, se hacía volando avionetas. Claro, el día de un vuelo de avioneta, pues bueno, como imaginaréis, solo un combustible, disposición de piloto o un helicóptero. En tiempos había helicópteros, había un señor en Madrid y uno en Barcelona. Pues bueno, el día de helicóptero, en algún rodaje, que yo sí que lo he visto, hablamos de 6.000, 7.000 euros el día. Pues bueno, a nivel económico, pues es un pilar muy importante. Con termografía en campo somos capaces de ver si hay más humedad en una parcela que en la otra. Eso puede generar una pérdida de agua, un sistema de filtración de agua, porque haya una tubería dañada, y eso lo curioso es que pueda repercutir a la producción final. Son muchísimos parámetros que todavía en la agricultura de precisión suenan ciertamente lejanos, pero que poco a poco, y día a día, no hay que irnos en márgenes de tanto tiempo, la gente está viendo las posibilidades reales que te dan. Ahora un tractor, prácticamente como quien dice, y Dios me pille confesado, te labra solo a nivel de planificación del trazado de un campo, y te saca la coordenada, y el agricultor va montado en el tractor, y en un momento determinado puede manipularlo manualmente, pero él está controlando que el tractor está haciendo el trabajo correctamente. Pues es poco más o menos lo mismo, pero extrapolarlo a las plataformas aéreas. En definitiva, los drones en la agricultura han llegado para quedarse.